Hola, bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos en este breve recorrido para ver la forma más sencilla de seguir las actividades que realiza el equipo de LLDM News en las redes sociales, en específico en nuestra página de Facebook y en el canal de YouTube. ¡Acompáñame! Una vez dentro de la página de Facebook, lo único que tenemos que escribir en el motor de búsqueda es LLDM News, nos arrojará estas opciones, hacerle clic. Una vez dentro de la página, para tener acceso ilimitado a toda la información, lo que tenemos que hacer es darle clic en el botón me gusta. ¡Listo! Así de sencillo. Lo mismo vamos a hacer en el canal de YouTube. Escribir LLDM News, darle clic en la primera opción y suscribirnos al canal. ¡Listo! Así de sencillo. Ahora tenemos acceso ilimitado a todos los videos, reportajes, fotos, información y muchas cosas más que el equipo de LLDM News dedica y trabaja especialmente para ti. Esto con el fin de que tengas la mayor información posible acerca de las actividades que realizan los miembros de la Iglesia La Luz del Mundo por los más de 57 países donde ésta tiene presencia. Bien, espero que te haya servido el video. Nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta luego!